Vamos a Quito, estamos viendo la selección chilena entrenar. ¿Esto es en vivo? Esto es en vivo. Yes. En vivo, vamos a ver el entrenamiento completo, Aldo Rómulo. Bien. Parece que no. Aldo. Aldo no. Suerte de gesto al comienzo. Ahí está, ahora te escuchamos. Perdón, Aldo, empieza de nuevo que no te tenía... Al comienzo de la práctica. Dale, dale, empieza de nuevo. Hola, Aldo, ¿cómo estáis? Y dije, no, nos quedan cuatro minutos más o menos. Bien, no vamos a ver el entrenamiento completo, vamos a ver como cuatro minutos de la práctica que está quedando. Hubo un gesto, en todo caso, al comienzo de la práctica, muy, muy, muy para las cámaras, que fue un diálogo entre Alexis Sánchez y el presidente Pablo Milada, a la orilla del terreno, acompañados por Nelson Tapia, que ha venido a presenciar la práctica de la selección chilena. Es un día nublado a esta hora. Habitualmente llueve, había anunciado tormenta eléctrica, pero eso no se ha producido y está la selección, como ustedes ven, de manera completa, realizando el entrenamiento donde se va a desarrollar el partido de mañana. Estoy con William, a mi lado. William, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Ustedes observarán, la cancha está en perfecto estado, se hizo una refracción incluso en una de las tribunas, está con butacas la gran mayoría ya del escenario deportivo, y mañana a estas horas ya tendremos gente en el escenario deportivo. Un poquito más de 30 mil entradas se han vendido por ahora, en una expectativa que vino de menos a más, para que la gente asiste el día de mañana también a observar este partido entre ecuatorianos y chilenos. Sí, quiero comentarles un par de cosas. Una que Nico Córdoba, yo tenía mucha, mucha ilusión en que hoy día íbamos a hablar con el técnico de la selección chilena, pero se resolvió hacerlo vía redes. La Asociación Nacional de Fútbol mandó audios y videos de Córdoba, sin la posibilidad de hacer preguntas, obviamente, y por lo tanto no vamos a tener contacto con el técnico, al menos en la previa del partido, tampoco con otros jugadores, y así se ha resuelto en términos comunicacionales. William, acá una cosa, yo te paso, la tentativa de la selección chilena y tú me pasas a la ecuatoriana, ¿ok? Con gusto, con gusto. Estamos entonces, ¿le parece si inicio yo entonces con la tentativa de la selección ecuatoriana, que mañana estaría con Alexander Domínguez en el arco, una línea de tres por la suspensión de Pío Incapia, estaría con Robert Arboleda, como el Ibero, también la presencia de William Pacho, y Félix Torres, vamos a ver si por acá nos enfoca también, querido Pato, que nos despiden que salgamos un momentito en cámara, y bueno, esos son los tres del fondo, ¿no? Estaría presto, Arboleda, William Pacho, y también la presencia, por ahora, en este sector de Félix Torres, son los trece defensores que tiene previsto mañana el seleccionado ecuatoriano. Después, como carrileros, hacia la derecha, Ángelo Preciado, y por izquierda va a jugar alguien que conoce mucho esta cancha, porque juega en liga, que es Lionel Quiñones. Después, en medio campo, el regreso de Carlos Rueso, que estaba suspendido, con Mousis Caicedo, y también Kendri Paez, ambos, bueno, el uno ya está en el Chelsea, y otro fue vendido al Chelsea, es la joya ecuatoriana. Y en ataque, como media punta, Johan Julio, que también conoce muy bien esta cancha, junto a Kevin Rodríguez. Esa priori, sería la alineación, la posible alineación, porque Félix Sánchez no ha repetido un solo equipo en todos los partidos de las eliminatorias, así que también hay cinco minutos. Juega Carlitos Rueso, que ha medido, ¿no? A ver, Chile va a jugar con Cortés, Catalano Loyola, es una de las dudas, Díaz Maripan y Suazo, en el bloque defensivo, Pulgar y Echeverría, junto a Marcelino Núñez, en el medio, y arriba Sánchez Brereton, y la segunda duda, de la selección de Córdoba, es si juega Aravena, o juega Dávila, en materia ofensiva. Muchachos, quedamos prestos a las preguntas, que sean rápidas, porque nos van a echar con viento fresco, acá dentro de un rato. Línea de cuatro, finalmente Chile, Aldo. Se había hablado de línea de tres, por ahí. Sí, no, en las declaraciones que, mira, hubo tres minutos y tanto, de declaraciones de Córdoba, y dijo que iba a tratar de hacer los menos cambios posibles, que, de hecho, habían respetado la planificación que tenía el cuerpo técnico anterior, y las dudas tienen, yo creo que tiene que ver con cuánto resguardo, cuánto defiende, Catalán o Loyola, por el sector derecho, y arriba es un poco lo mismo. Yo creo que si, si de verdad quiere evitar la subida de los laterales, ecuatorianos, que son, que son muy sólidos, lo más probable es que juegue Dávila o, que juegue más Dávila que Aravena, por el sector derecho, ¿no? Sí, son laterales, además los ecuatorianos, hablando para complementar la información, que tienen mucha proyección y retorno, es decir, por ello, incluso cambiaría los protagonistas del partido, hablando de los ecuatorianos, de lo que pudimos ver en Maturín, allá en Venezuela, con Lionel Quiñones, que tiene mucho retorno y pegada de larga distancia y también centro, y de Petrián, yo le he apreciado, que también tiene esas vocaciones ofensivas. Sí, Sánchez todavía no convence del todo, porque él tiene la escuela catalana, digamos que estuvo 16 años en Catar, viene de la Masía, no fue futbolista profesional, pero tiene la escuela de Guardiola y del Barcelona, por lo tanto, ha cambiado el estilo vertical, directo, profundo de Ecuador, a un estilo de más posesión y de más toque. Sí, Y además hay cinco bajas importantes en Ecuador, Totalmente, nos recordemos, Pervis de Estupiñán, que ya va lesionado a cuatro partidos de eliminatorias y que es un jugador acá en Ecuador irreemplazable, el goleador histórico Ener Valencia, que tampoco pudo ser tomado en cuenta porque se lesionó en la última fecha del Brasileirao, y después, el retorno sí de Carlos Rueso, pero no están ni Piero y Campié, ni tampoco Sifu, José Sifuentes, que venían siendo titulares, así que son bajas importantísimas en el equipo ecuatorial. Yo les recomiendo que veamos lo que podamos en la práctica, yo me cambiaré para allá, por más que nos guste la cámara, William, pero lo fundamental va a estar que vamos a estar en lo poquito que podemos ver de la selección lo veamos, dígame. Aldo, seguro que este equipo es porque va con un enganche con Marcelino y que trae arriba un poco lo que hizo acá con Paraguay, que no le dio resultado, más pensando en la altura, pensando en la altura y la velocidad que tienen los laterales, la velocidad que le da a ese equipo, uno empieza a dudar un poco y no sé si va a ser necesaria a buscar el partido prácticamente, pero es, uno cuando empieza a jugar de visita en la clasificatoria va a buscar más resultados, un empate, más con este equipo que juega muy bien. Yo estoy medio apolillado como reportero, y no me atrevería a apostar por la, tengo más dudas que la certeza, pero esa es la formación que estamos manejando todos hasta ahora, no creo que se anime con un cuarto volante o con otro medio, y aparentemente, si atendemos, si creemos en la, te reitero, no hubo la posibilidad de hacer preguntas ni contrapreguntas, si creemos en Nico Córdoba, yo creo que va a tratar de hacer las menos modificaciones posibles a la configuración que ya traía Berizo para el equipo, ¿no? Aldo, los dos puntos más frágiles en las dos salidas que Chile tuvo con Uruguay y que tuvo con Venezuela fue justamente la intensidad de juego ahí en el medio campo, ¿tú piensas que se va a resguardar algo Chile respecto a esa parte tan debilucha que mostramos en nuestra selección? Pucha, a ver, yo creo que la parte más frágil de esta selección juvenal es el gol, es decir, Chile ha marcado tres goles en la clasificatoria, los tres en el segundo tiempo, uno casi en los descuentos, Brereton va a cumplir 500 minutos sin anotar con la selección y que por lo tanto la preocupación fundamental si queremos sumar es tratar de llegar al arco. Hay un detalle estadístico que es devastadora, Chile ha, de los últimos seis partidos que ha jugado en Ecuador perdió cinco y apenas empató uno en el último, cero a cero. El último gol que hizo Chile en marco de clasificatorias en Ecuador lo hizo Marcelo Salas el año 97, el otro es un autogol y por lo tanto, claro, vamos a tener que ir a buscar de alguna manera resolver ese tema. Yo entiendo que hay desde el punto de vista estadístico una cuestión que es bien complicada, pero en lo que dice relación con cómo va a jugar la selección, yo creo que este es un equipo que necesita un remesón anímico. ¿Vieron ustedes la tristeza de la llegada del equipo ayer a Quito? Yo hace un montón de rato que estoy cubriendo la selección no veía la llegada de una escuadra chilena sin un hincha que gritara algo en la puerta del hotel y eso de alguna manera te refleja lo que está pasando. Desde el punto de vista táctico juvenal yo creo que van a tratar con lo mismo que ha venido jugando, no hay mucho más tampoco, de tratar de copar los espacios a un Ecuador que te reitero, va más por una va más por una táctica de posesión y toque que de verticalidad y potencia. Aldo, ¿cómo estás? En ese sentido te quería preguntar si existe algún porcentaje de que Chile juegue con línea de 5 que no juegue Ben y juegue Marcelino detrás de Alexis y de Ben o estoy soñando o existe algún porcentaje que pueda jugar de esa manera? Yo, mira, dejaría abierta todas las chances. A ver, uno, tenemos un técnico nuevo, dos, tenemos un técnico nuevo que no ha hablado, tres, tenemos un técnico nuevo que tal vez va a aplicar su constante más que lo que venía haciendo Berizo. Si creemos en eso, la táctica con la que ha jugado habitualmente Nico Córdoba es un 4-2-3-1, pero es absolutamente flexible desde el punto de vista de cómo parar la defensa. Ha jugado con línea de tres y también con línea de cinco, así que yo no me cerraría a nada. Y a propósito de eso, digamos que con la llegada de Nicolás Córdoba completamos también una estadística que es bien decidora con respecto a y que dice relación con la historia. Ustedes saben que ya llevamos ocho clasificatorias largas. De las ocho clasificatorias largas, Chile ha cambiado de técnico en siete de ellas y en algunos casos en más de dos oportunidades y por lo tanto eso nos está hablando también de a lo largo de la historia una irregularidad que la única clasificatoria que la completamos con el técnico que partió fue la de Bielsa en el 2010 para Sudáfrica. Aldo, más allá de esa imagen que tú aseguras en más de tu experiencia que fue entre Milad y Alexis Sánchez como para obviamente para que quede el registro en las cámaras, ¿qué se sabe de Milad? ¿Cómo ha estado la convivencia ahí? ¿Has podido tener algún acercamiento? ¿Algún acercamiento de los reporteros con el presidente de la NFP? No, ninguna. Se ha acentuado el metismo en la selección. Milad y Córdoba fueron los primeros que bajaron del bus en la entrada del Hotel Chinatón pero de allí más no han hablado. Es casi imposible te diría yo acercarse a la selección. Con William inspeccionamos el sector de la ducha. William, dime que estoy en lo cierto. Hay más de una ducha disponible en el camarín, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Acá la verdad es que es un estadio que ha estado hasta reformado y remodelado, ¿no? Incluso para el tema de eliminatorias aquí hay todas las comodidades, Incluso la selección tiene un predio que es ligeramente nuevo en relación a otros y otras selecciones en donde tienen todas las facilidades y comodidades, Así que por ese lado... No es pasajar nos pica tampoco, William, ¿no? No, no, no. Pero nada, no encontramos ninguna sorpresa en el destagüe, ¿no? No, no, nada que ver. Es un tema informativo nada más no el que me preguntas. Sí, vale. Entonces, pucha, yo les diría que Milad tampoco ha hablado, pensamos que en algún momento hoy día podía darse esas circunstancias, pero viajó con apenas dos presidentes de clubes, ¿sabía ese detalle? A ver, pucha, voy a tratar de no equivocarme, pero solo acompañaron a esta delegación en el charter que viene el presidente Van Nechia y el presidente Santa Cruz. No hay más de presidentes de clubes en la delegación que ha acompañado a la selección hasta Quito. Poco café en la selección. Donaldo, ¿cómo le va? Yoni por acá. Oiga, usted ya que anda ahí, Sergita, no hay... Si hablo bajito es para que no nos cachen. Que están ahí. Se escucha bien. Oiga, ¿no hay el más mínimo indicio de quién podría ser el nuevo técnico de la selección? Porque hoy día creo que se bajó Gustavo Quintena. No, no. Habló una periodista. Estuvo sacado de contexto después después lo vamos a explicar. Una periodista ecuatoriana. Pero él dice como el indicio que dio para mí por lo que leí es como que él ya sabe quién va a ser el técnico. esa cuña que tú leíste fue para este partido. Claro. Que él no iba a dirigir para este partido. Claro, ok. Para no confundir a la gente. Sí, siempre. Siempre te sacan de contexto. A García también lo sacaron de contexto. A García también lo mismo. Donaldo, ¿tiene algo por ahí ya que nos quiera contar lo más mínimo porque acá hay una incertidumbre total quién podría ser el próximo técnico? Me puedo carrilar. De verdad me puedo carrilar pero no. Le reitero. Dile nomás. A mí me tienen medio cortado dentro de la convocatoria y por lo tanto es poco lo que se puede averiguar o charlar más allá de las cosas oficiales. Yo una vez más tenía puestas todas las fichas a una eventual conferencia de prensa hoy día en Nico Córdoba. Queríamos hablar ahí y queríamos tratar de estirarla lo más posible y aquello no sucedió. Tampoco hay contacto con los jugadores y por lo tanto francamente sería carriliano. Aldo, hay una especie de pica especial por la situación de Bayron Castillo del colombiano Bayron Castillo. Con gentileza nos están mandando a la Cristo vamos a tener que abandonar el estadio. La última pregunta Esa es la de Bayron si hay mucho hay un clima enrarecido si siente que nos van a tratar mal o ya se olvidaron. No para nada no mucha gentileza de hecho nos llevaron empanada ayer a la fuera del hotel Sheraton como para que para que la espera fuera grata así que no nada de eso no no hay ni manifestaciones públicas ya está dicho en el ambiente acá no no está muy pasen nomás hombre si lo están echando baño perdón que aquí hay paso frecuente de periodistas hola que tal no el clima ha sido muy muy grato lo último William es basquebolista o tú estás un escalón más abajo no no un escalón más abajo está Aldo nos tocó William responde cabalmente a la altura de Quito un hombre enorme Aldo estamos un escalón arriba nada más Aldo el Toby quedó con la duda de si las empanadas que habían dado allá eran estilo chilena o ecuatorianas no ecuatorianas ecuatorianas eran bastante distintas era para que hiciéramos un símil entre las empanadas era un símil entre las empanadas y el partido de Morocho era una empanada de Morocho que es una empanada en base a un grano al maíz es muy popular en los estadios acá para ver el fútbol empate 0 a 0 maíz bien ¿cómo está el viático Aldo? vamos a salir salgamos con momento momento espérense que vamos a salir con la cámara ustedes van a cachar dale dale pero este por el mismo escalón para no parecer tan chico le faltó arrendar un departamento Aldo en este estadio se puede arrendar un departamento y podéis ver está hermoso bonito el estadio está espectacular ahí al frente están sí son muy bonitos es un estadio donde conoce bien el Vichy este estadio lleva el nombre del presidente de la liga ¿cómo se llama? del histórico presidente de la liga que ya obviamente falleció hace algunos años Rodrigo Paz Delgado es el presidente vitalizo precisamente perdónmelo yo me lo llevo se quedaron yo lo reparto ahí afuera sí no te preocupes vale algo esto ¿no? igual está bueno ver un poquito fue el que trajo Manuel Pellegrini a la liga ¿no? sí fue el que lo trajo el que lo trajo a Manuel Pellegrini sí 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 acá acá